Tenemos a este momento, mi querido George, un invitado de lujo, elegante, bien vestido, joven. ¡Ay! ¿Quieren que lo presentemos así? Sí, sí, preséntelo así, preséntelo así. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, don Poncho! ¡Buenas, buenas! ¡Me acomodo! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Bonito, joven, millonario. ¡Millonario! ¡Un señor! Cuando venía para acá se hizo la acera. Se acomodó el pelnado, mejor dicho, está muy bonito. ¡Recibamos con un bravísimo a Nelson Gómez! Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todos los televidentes de Bravísimo. ¡Qué alegría tengo! Inmensamente, grande, grande, grande. No sabes cuánto porque, bueno, los nervios también me ayudan, pero estoy feliz, estoy feliz porque estar aquí en Bravísimo y con un recibimiento así congediondo, con estos personajes grandes de la parándula. ¡Buenos días! Bueno, estamos felices nosotros, Nelson, de presentarte formalmente en nuestra familia, bravísimo, pero sobre todo de escuchar tu voz, tu talento, y a través de esas canciones que nos vas a interpretar, entender un poco más de tu historia. ¿Te parece si comenzamos de una vez con esta canción que se llama Por el amor de mi madre? Es una canción más de lo que le dediqué a mi mamá toda la vida, siempre, y la quise grabar, y por allá dije una cosa que se las voy a decir aquí también. Ok, vamos a ver, vamos a ver cómo es esa anécdota. Aquí está, Nelson Gómez, Por el amor a mi madre, música, maestro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Abigail! Desde el cielo me verás y aquí está tu hijo, Nelson Gómez. ¡Ah, bueno! ¡Oh, pues! Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No te me rajes, eh! Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. ¡Ah, ah, ah, ah! Mi madrecita llorando me pide que ya no tome. Tío, pues, mijito, vas a seguir tomando. ¡Ay, entre vos! ¡Ojo de vos! La vida se está acabando y temo que me abandone. ¿Cómo te voy a abandonar, ove, Nelson? Adiós, botellas de vino. Si te vi, no me acuerdo. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres. ¡Bravísimo! ¡Pero qué voz tiene este muchacho, George Pinzón. Es un hallazgo para mí. Perdón, es que esa canción seca garganta, Marcelo. Nelson, una canción y mencionaste a tu mamá. ¿Cómo era tu infancia? Esta canción te lleva a muchos recuerdos. ¿Qué te trae esa canción en este momento que tú digas, uy? Un recuerdo grande y la angustia de no poder tener a mi vieja viva viendo mi triunfo en estos momentos. Fueron 28 años de carrera artística, pero que he ido lento, pero muy fuerte, muy firme en lo que quiero hacer. Y mi deseo, ahí está mi vieja, querida. Ahí está ella. Permanecí viviendo con ella mucho tiempo. Fue la personita que me enseñó a hacer de comer desde muy niño, a hacer fríjoles canchosos, pero los hacía. Le llevaba la comidita a los cafetales. Y bueno, pertenezco a una familia muy musical. Hay un poco de cantantes, está Wilson Gómez, Hernán Gómez, Gerardo Gómez, Reinaldo Gómez, todos mis hermanos. La mayoría cantamos, menos uno que es Orlando, que es como el mecánico industrial. Todos podían cantar tampoco. Además, tíos, familia, primo, guitarrista. La música era inevitable en tu vida, Nelson. Carlos Zapata es uno de los compositores grandes, grandes y todos músicos. El cual yo le grabé para Randa también. Pero lo más bello de eso es estar en esa familia. Como todo mundo en Colombia lo sabe que soy hermano del más grande, del papá de los pollitos, que es mi hermano Darío Gómez, nuestra escuela, nuestra enseñanza. Agradecido con él porque me dio trabajo en su empresa por más de ocho años. Fui su primer mensajero, fui su primer promotor. Pasé a hacer producciones de jefe personal en su empresa. Entonces, fue algo, pero después me desprendí a buscar mi propio futuro. Claro que sí. Y eso que hiciste con Darío, que ya vamos a profundizar un poco en él, porque me parece interesante resaltarlo, que entendiste la industria desde muchos ángulos, estando en las radios, mirando, y eso te ha servido para consolidar tu carrera. Pero más allá de eso, me quiero devolver a tu mamá, porque te enseñó a remendar botones, a pegar botones. Te enseñó a cocinar, como lo decía, a lavar ropa. O sea, te formó de una manera muy intuitiva, muy instintiva, para ser un hombre que, recursivo y que se pudiera bandear en la vida, cuando ya creciera, Darío. Eso es importante y hay que resaltarlo. Claro que sí, Marcelito. Y además que somos una familia muy numerosa. Diez hombres, tres mujeres. Yo soy el número doce. Y mi mamá sí me enseñó, no a mí solo, a todos. A todos nos enseñaba a que los interiores, los calzoncillos, se lavaban en el baño. Y por lado y lado. No le dejes la frenada de bicicleta. No, quiero decir, perdón. La frenada, la frenada. No, qué pena, qué pena. Y que sí, que andar remendados. Ella decía, remendados, como quieran, pero limpios. Limpios. Siempre. Qué buena señas. El aseo fue una de las cosas que nos recalcó mucho. Mi santa madre, Ana Abigail, que en paz descanse. Bonito el sonido. El sonido está lindo. Es un avión. Es el avión de la competencia que quiere boicotearnos. Pero no lo lograrán. George Pinzón, yo quiero que esta canción que vas a pedirle, pida algún personaje de eso que tienes ahí para sacarnos una sonrisa en este mañana. ¿Listo? ¿Está listo? Ay, claro. Dale, pues. Hola, Marce, ¿cómo estás? Ay, Johnny. Me alegra tanto verte. ¿Cómo está Johnny? Hola, Nelson, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. No sé cómo decirte. Yo quiero una canción importante para ti. ¿Cuál sería? Un amigo en la barra. Nelson, regálame para la familia Bravísimo. Ah, lo hizo cantando, Johnny. Mira qué interesante propuesta. Mira, gran amigo. Fui el ídolo del papá de Johnny Rivera. Y me encanta una canción de él. Que se alcance a dedicar en vida a mi mamá, que es mi madre, que es una canción hermosa. Y incluso le pedí que me dejara grabar la canción algún día. Pero yo veo que fue un éxito tan rotundo que ya hay que dejar que sea Johnny Rivera el que lo hizo. Así es, Paja, aquí está Nelson Gómez. Y esto que se llama Un Amigo en la Barra. Suena la maestra. Pero no sé si estaba programado. Suena la maestra. ¿No estaba Un Amigo en la Barra? Yo creo que... Ah, ¿dónde la tienen? Un Amigo en la Barra. Ah, bueno. ¿Cuál tienen entonces? Pasamos a otro lado. ¿La que tengan? Vámonos por una aventura, que es mi lanzamiento. Eso, una aventura de una vez. Vamos por el lanzamiento. Aventurémonos. Vea, Un Amigo en la Barra, pues mi éxito, mi tema conocido, medio como tal. De repente me encontré en una cantina. Es la cédula mía. Es la canción que me llevó al éxito. ¿Cómo dice la canción? A ver si no se puede perseguir. Qué bonito eso. Vamos a intentarlo. Esto nunca se ha hecho. ¿Por qué no? Si no nos va a dar. Esto nunca se ha hecho. De repente me encontré en una cantina. Un segundo. Me encontré en una cantina. A otro hombre que bebía por amor. De repente me encontré en una cantina. A otro hombre que bebía por amor. Se acercó y me dijo bebo de alegría. Ya encontré a la mujer como yo quería. Y por eso beba conmigo, señor. Ah, bueno, mejor de capela. Suena mejor de capela. Creo que ha sido de muy despedida como guitarrista de la suave. Pero lo importante es que hay salud. Sí, Un Amigo en la Barra es una canción que es una historia de la vida real. Es una historia total. Hablemos un poquito de esa anécdota. Total, ya que llegamos a ella, sí, claro. Mira, nace en Remedios, Antioquia. Sí. Donde yo presto servicio a mis 19 años. Me novié en Remedios, me casé en Remedios. Allá nace la decisión mía de tomarla. De ser cantante. Y nace esta canción porque la historia es real. Real. Y se la dice un personaje. Y lo único que cuando llego a Sonoluz con el señor Hugo Gutiérrez. Tremendo maestro Hugo Gutiérrez. Le decían el Rey Midas y él siempre decía que creía mucho en mi proyecto. Y es una historia larga. Pero él me dijo, hombre, pero pongámosle algo tenebroso a la canción. Pongámosle que la copa se la llevó al cuello. Y es lo único fantasioso que tiene de fantasía el tema, pero no tiene más. El resto es una historia real. Ah, él le metió ese detallito de la copa en el cuello. Ponle que la copa la lleva al cuello, pero que no se mate. Y yo le dije, listo. ¿Esta es la que estamos escuchando? ¿Esta es? Claro que sí. Subámosle un poquito. Yo quiero escucharla. Que reviva para la segunda parte. Un sonido particular, Nelson. Un sonido muy tuyo. Y ahora que te escucho y te veo cantando aquí en vivo, él tiene una voz muy instintiva, pero a la vez trabajada. Tienes potencia, tienes afinación. Lo hace muy bien. Pero entonces ahorita, la que viene sí está, ¿oíste? Sí, sí, sí. La que viene sí está, te lo advierto. Solamente te voy a pedir, Marci, que no la toques en guitarra. No, no, dejémosle ahí la guitarra de guitarra. Ahí está canción, todos la conocemos. Es un clásico en el Seaton. Y a esta hora de la mañana llega para todos ustedes, familia Bravísimo, lo que va a ser para uno. ¡Esa sí está! ¿Ustedes tenían preparado eso? ¡Esa sí está, hombre! ¡Dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! Vamos a ver si soy capaz. ¡Vamos a ver, Nelson Gómez! Es la mejor canción que tiene, Darío, para mí, para mí, para mí. Entonces, adoro esa canción. No hay que culpar al destino Por encontrarnos tan demasiado tarde, démonos por bien servidos. ¿Qué importa ya no habernos conocido antes, cada persona en el mundo tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar. Y aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno, se lo tiene que encontrar. Ay, ¿por qué me hacen esto? Ay, 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 ay. Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra, lo que va a ser para uno, que es para los demás. Y este amor tan grande que no hay que darme cuenta, para ti, vidita mía, lo tenía que guardar. Es un orgullo para mí, saber que ser hermano del más grande, del papá de los pollitos, al lado de grandes colegas, que son como mis hermanos, Charrito Negro, Luis Alberto Posada, a quienes le he aprendido a ellos mucho seguir teniendo siempre la humildad y los pies sobre la tierra. ¡Ah, bueno, Marcelo! ¡No estamos charlando! ¡En homenaje a Doña Vigain! ¡Ay, mi madre santa, que paz descansa! ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡A todo Colombia, el señor, no empecé a viajar desde la bici! Las viejas ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandone mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día, feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía, hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada mi ambición, que es mi querer, ¿por qué? Es cuando la esperanza de esta vida me entristece y añoro con dolor mi dulce hogar. ¡Qué bonito! ¡Braviso para Nelson Gómez! Es tanto el desengallo, ¿verdad? Hombre, esta música al principio no era tu norte, Nelson. Estabas metido más en el vallenato. Esta música como que no, si bien estaba Darío, estaba este grande, Gabriel Raymond, Luis Alberto Posada, estabas inclinado por otro lado. ¿Cómo se hace cambio esa transición y cómo decides definitivamente decir, ¡Ey, lo mío es la música de carrilera, la música popular! Mira, querer ser diferente a lo que ya era mi hermano, era lo mío. O sea, para que no hubieran dos en el mismo género de la música popular en la familia. Llegué por casualidad de la vida a mis casi 12 años a la costa, donde mi hermana Miriam Gómez, que está ahora en Cartagena, Surbaco, pero allí me vuelvo seguidor de Diomedes Díaz y Rafael Orozco. ¡Bueno! Y yo desde los 10 años me fui de la casa, que creí que cuando empaqué mi morralcito, mi mamá me iba a decir no, y me echó la bendición y me fui por donde mi padrino. ¿Cómo? A vos esperabas, ya te dijeron, mijo, no se vaya, y es lo que le dijo, pues, listo, hágale. Y ella era así, y casualidad de la vida, yo ni sabía ordeñar, el suegro de Miriam me dice, este cachaco sabrá ordeñar, yo dije que sí, pero eran mentiras. Y por eso yo tengo mi propia historia, una canción que tengo que dice, desde muy pequeño salí a rodar, conocí ciudades y poblaciones, dejé a mis hermanos y a mi viejita, a mi padre no porque ya había muerto desde ese entonces. En menos de tres minutos voy a reatar mi vida, mi historia. ¿En esa canción? En esa canción. ¿Cómo se llama esa canción? Así fue. Así fue esa canción, ahí resumiste tu vida, George. Yo estoy fascinado con esta historia. Yo estoy también fascinado con la canción que acabamos de cantar de Olimpo Cárdenas, o acabó de cantar Nelson Gómez. Nelson, enseñanzas de la vida. Mencionaste, fuiste mensajero, fuiste también promotor, estuviste ahí. ¿Qué enseñanza te deja toda esa etapa antes de entrar a la música? Bueno, yo pienso que es un aprendizaje muy grande y que lo hice al lado de mi hermano. Y ser mensajero, pasar a ser promotor de tocar este gremio tan importante que es la radio en Colombia, para mí fue un aprendizaje muy grande. Pero siempre uno, yo como veía a mi mamá cantando, por decir, esta canción la cantaba mi mamá, por eso la regrabé hoy día. Aquí pues con mis muchachos suena diferente, pero en el cover van a ver algo muy espectacular. Llegué donde un productor muy grande que es Johan Usuga, y mejor dicho, pero el aprendizaje se hizo al lado de uno de los más grandes. Y hoy día, gracias a mi Dios, gracias a ese señor Hugo Gutiérrez que me dio la oportunidad de que mi voz no se pareciera tanto a Darío, y que si tiene genes, pues somos hermanos y no hay nada que hacer. No, oye, es que la genética no miente. Yo veo aquí a un hombre joven, a un hombre talentoso, a un hombre con voz fuerte, y a un hombre que también hace covers y versiones de canciones clásicas, pero con anécdota alrededor. Ya vamos a hablar de la anécdota, porque quiero que este artista de la música popular pida la siguiente canción, que es una versión original a... ¡Repítela! Es una versión original... ¡Repítela! Es una versión original... ¡Repítela! ¡Es una versión original! Es que repítela es mi frase. Ah, me decía repítela, me decía que estaba sordo, señor Uribe. Es un placer siempre saludar a Nelson, yo también lo admiro, de verdad que es un caballero de la ranchera. Es verdad. Y quiero esta canción porque me gusta también todo lo que tiene que ver con Argentina, y aquí está el tango, Volver, y es más, si queda tiempo, ¡Repítela! No, 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 no me diga más eso que me confunde, Jesse Uribe. Aquí está la versión de Nelson Gómez de este clásico de la música argentina, Volver, música, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Hasta para los eco está muy bravo! Póngale mucho cuidado a Colombia, aquí en Bravísimo, por primera vez Nelson Gómez cantando esta belleza. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque quisiera el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde te covijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón arde las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo gladearon mi cielo. Sentir que es un soplo a la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada. Arranda en la zona, te busca y te roba. Ay, 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 Dios mío bendito. ¡Qué lindo! Fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno, es un fenómeno. Y hay una casualidad que no es tan casualidad, mi querido Niembra. Y tiene que ver con una fecha. Ah, Mariano Closso. El 24 de junio. ¿El 24 de qué? El 24 de junio. ¿Qué pasó el 24 de junio, Mariano? Cuéntenle, San, atención. Es mi cumpleaños, 55 añitos cumplo, 28 como artista. Yo creo que vamos a ver cuántos años me regala Dios más para esta carrera tan hermosa que es la música. Yo cumplo años, el 24 de junio, el 24 de junio de 1935 muere Carlos Gardel. Entonces vamos a tratar a ver si podemos hacer el lanzamiento del covers que hicimos, que es Volver de Carlos Gardel, con unos arreglos espectaculares. Van a disfrutar de algo que Johan Usuaga hizo por allá a un 2025, pero sin botar la esencia de Nelson Gómez, que es la que soy el artista de la música popular, que me atrevo a decirlo con todo el respeto a los pilares de la música popular, donde soy el artista que más violines ha venido introduciendo en la música popular desde que inicié de 1995. Pues qué buena noticia Nelson, este cover lo esperaremos, 24 de junio. Pero hablemos del lanzamiento. ¿Quién va a pedir el lanzamiento? Ah, no, ¿lo hacemos internacional? Internacional, preséntelo usted, señor. Señoras y señores, muchísimas gracias. Don Francisco. Aquí estamos, en nuestro gran, bravísimo, gigante. Mira, hasta ahora salgo nuevamente al ruedo porque me dijeron iba a estar Nelson Gómez. Y yo dije, bueno, voy a poner nuevamente mi programa para hablar con Nelson Gómez. Por una aventura a esta hora de la mañana, fuerte el aplauso para Nelson Gómez. Marcelo, me diste el orgullo de estar con Nelson Gómez. Subimos en el sábado gigante. Oigan, oigan esto, hermoso. Ay, ay, ay. Por una aventura, de esas que uno se inventa, perdí una mujer tan buena y hasta hoy me he dado cuenta. Me duele recordar, lo bueno que la pasamos, tantos momentos felices que en el pasado quedaron. Teniendo en mi hogar, a una mujer tan buena, que intenté aquella aventura que solo trajo problemas. He destruido mi hogar, por lo que no valió la pena, la quiero recuperar, pero ella hoy me condena. Dice que no me perdona para querir sus sentimientos, yo soportando las horas de este horrible sufrimiento. Estoy más que arrepentido, ay, mi corazón se está muriendo. La quiero recuperar, pero ella hoy me condena. Ay, por una, bellísimo. Pero si tenía una mujer perfecta, George, estaba todo ahí. Y por una aventura, mire lo que le pasó. Por ponerse de picaflor. Nelson. Es de, es de, es de, es de, es de, es de que los nervios a mí no me ayudan nunca. Tranquilo. Pero ahí vamos, ahí vamos. No, lo estás haciendo bien, Nelson, estás venciendo un poco esos nerviositos que son naturales en ti. Pero esta canción tiene historia, George. Sí, Nelson, has sido compositor también, pero esta canción llega a ti de una manera muy especial. ¿Nos puedes contar un poquito? Mira, es un compositor, Diego Pérez Genado, al que le estoy grabando hace muchísimo tiempo. Él escribe poemas, yo leo el poema, escojo lo mejor. He querido cambiar un poco, enriquecer la música popular. Lo que la música popular lleva dos violines, dos trompetas, lleva guitarra, requinto, acordeón. Pero ahora Nelson Gómez viene ya con más de 20 violines incluidos en la música popular, con todo el respeto. Pero por una aventura de un gran compositor y que creo que para poder cambiar la música popular, Marcelo, hay que cambiar también las canciones que no lleven el mismo mensaje de lo que ya está dicho. Porque yo me pongo a ver las canciones que todos los nuevos artistas están diciendo y si voy a ver son las frases que ya Darío, Posada, Charrito han dicho en las canciones. Entonces yo miro en él algo muy fresco, unas canciones con un mensaje recotidiano que le pasa a cualquiera, quien no ha tenido una aventura en su vida. Entonces yo dije, caramba, esta canción, empezando que me identifico con ella, yo quiero grabarla. No, mucho nos hemos identificado con ella, Nelson. Además tiene chicle. Dice que no me perdona. Dice que no me perdona porque herí sus sentimientos. Uy, cántalo, Nelson. Yo soportando las horas de este horrible sufrimiento. Estoy más que arrepentido, mi corazón se está muriendo. Pero si ella me escuchara, sabrá que yo no le miento. Muy bien, quiero ver el video, quiero ver el video porque veo un aire flamenco, veo una fusión. Escuchemos, miremos esta propuesta tan interesante. Te cuento, Nelson, que me encanta la propuesta visual y me encanta esa obsesión que tenías por el tema flamenco, pero no te creían. No, señor, eso no va por ahí, no hay que hacerlo. Te saliste con la tuya. Nelson, quiero decirte algo. No te conocía personalmente, sí sabía de tu existencia, pero te estoy conociendo en este momento. Y quiero que en este momento te comprometas a vencer con fuerza, porque tienes el talento, tienes todo para lograrlo. A vencer esos nerviositos que te dan a la hora de cantar. Porque lo has repetido insistentemente y yo quiero que te olvides de eso, porque tienes potencia, tienes pinta, tienes aura, tienes todo para triunfar en esta música, Nelson. Yo quería decírtelo con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias de verdad. Le agradezco mucho a mi señora Andrea, que siempre ha sido mi manager por más de 13 años y la que ha tratado de corregirme muchas cosas que uno como artista comete por el licor, por tantas cosas. Creo que me acabo de casar con ella ahora en diciembre porque creo que quiero pasar el resto de mi vida al lado de ella, al lado de mis dos hijos. Nicolás, la voz universal que estuvo participando en ese importante tan importante de la voz Kiss. Y que estoy seguro que va a ser un gran artista en Colombia con la ayuda de Dios, nuestro Señor. Pues Nelson, estamos felices con tu presencia, nos has deleitado con tu voz. George Pinson, algo cortico que agregar porque tengo regalo para Nelson Gómez. Darte las gracias, darte las gracias, esta es tu casa, te presentamos oficialmente ante la familia Bravísimo. Te esperamos nuevamente para seguir cantando más canciones que también confieso, esta canción yo la había escuchado, pero no sabía que era de Nelson Gómez. Imagínate, palazo. Es un palo, eh, es un palo. Palazo. A mis hermanos, a todos mis hermanos de Medellín en donde están, todos están pendientes hoy de Bravísimo y es un orgullo para mí haber pasado por Bravísimo. Créame, créame que es un orgullo muy grande, grandísimo que siempre voy a tener. Y un agradecimiento infinito por Bravísimo porque yo sé que esto es una de las puertas más que se me abrieron hoy. Esta es tu casa, Nelson, te damos las gracias, te admiramos y te damos un Bravísimo para Nelson Gómez. Aquí tengo tu regalito, ya te lo voy a entregar. Ay, muchas gracias. Gracias.